Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista para la agencia Paco Brondo de Cultura Rock. En este caso vamos a estar hablando con un director musical, con un docente director alrededor de un proyecto maravilloso que es Los Redondos, esta vez la música de Los Redondos, pero en clave sinfónica. Estamos hablando del señor Mario Esteban, a quien le damos la bienvenida. Y Mario, muchas gracias por comunicarte con la agencia Paco Brondo. Muchas gracias Mariano por la presentación. Aquí estamos preparando las próximas fechitas de la sinfónica rock en el N de Teatro. Bueno, contanos un poquito Mario para empezar a hacer un poco de historia acerca de este fenómeno ya, porque la verdad que tiene varias fechas en el lomo, varias presentaciones, mucho público que la vio, me incluyo, mucho público que seguramente la va a ver. ¿Cómo se da la idea? ¿Cómo nació la idea? Yo recuerdo, mirá, quiero decir algo más, Mario, acerca de esto que te estoy preguntando. Yo recuerdo haber visto las primeras cosas, y corregime si no empezó ahí un poco, en Taringa, en la vieja esa plataforma o algo que había en internet que, bueno, ya está desaparecida. No, no está desaparecida, pero ya no es lo que era antes. Ese tipo de plataformas de compartir música y películas empezó a desaparecer con la ley Sopa. Pero en aquella época, estoy hablando antes del 2005, yo había subido de manera completamente inocente unos arreglos para piano de temas de los redondos, y ahí fue donde empecé a captar que le gustaba mucho a la gente ese material. Y bueno, ahí empezó todo, debe haber sido 2003-2004. Algún productor de teatro descargó ese material y empezó a solicitarme que hiciera cosas más complejas como para llevar a escena, y ahí surgió la idea de hacer sinfónica, coral, y combinar todo lo, todo el instrumental posible para homenajear, en principio a los redondos. Ahora hacemos también a Charlie y tenemos en mente hacer algunos otros discos de otras bandas. ¿Cuál fue, te acordás, el primer tema que versionaste o que pasaste, digamos, a otro género, en este caso el sinfónico de los redondos, y por qué fue ese tema elegido para ser el primero, justamente? Bueno, mirá, estoy entre dos, porque fue hace mucho, ¿viste? Pero o fue Vencedores Vencidos, o fue El Arte del Buen Comer, no lo tengo muy en claro. Y esos dos pasaron al show nuestro, pasaron tal cual como fue concebido, pasaron para Piano Solo. Bueno, ¿cuál fue el primero que se hizo sinfónico? Creo que fue La Bestia Pop, si no me equivoco. ¿Y cómo se te ocurrió, cómo se te ocurrió eso, el pensar, digamos, que podías, podían funcionar? De hecho, bueno, el lenguaje académico, parece que después podés llevar todo tipo de música, pero, ¿cómo fue el momento que vos pensaste y dijiste, bueno, voy a intentar hacer algún tema de los redondos con una canción en este tipo de formato? Es que no fue una ocurrencia, o sea, yo estaba domingueando en mi casa, agarré los cancioneros de esos de Ricordi, que vienen con las letras y los acordes, lo puse en el piano, y en vez de tocar los acordes y cantarlo, me puse a improvisar sobre ese material, y lo que sonaba me atraía mucho porque era como raro, porque parecían piezas compuestas para piano con melodías un poco exóticas, modernas, exóticas, un poco orientales parecían. Entonces, me empecé a copar porque el resultado era muy atractivo, y de ahí de esa, no es una idea, digamos, de ese primer juego salieron ocho arreglos para piano, que son los que estaban en Taringa. Claro. Y con eso más... Vale, dale, continúa. El productor de teatro, que es de Mar del Plata, que se llama como vos, Mariano de Arrichón se llama, me llamó y me dijo, mirá, me bajé estos temas de Taringa, traelos a Mar del Plata y hacerlos en el escenario. Yo me recopé, pero cuando corté el teléfono con él me di cuenta que era una idea buena, pero en veinte minutos se acababa el show, o menos, porque son ocho temitas para piano. Entonces, lo llamo y le digo, me parece que no va, o sea, tenemos que hacer más tiempo de show o nos van a matar. Entonces, bueno, fueron unos así desigüentes. Primero me pidió que arreglara más para piano. Después yo consideré que era poco variado, que iba a ser un poco monótono. Entonces le pregunté qué otra cosa se podía hacer. Si él tenía organismos musicales disponibles, porque era un teatro oficial, era el Auditorium de Mar del Plata, que es el teatro del gobierno de la provincia. Entonces ahí me dijo, mirá, tenemos el coro de la Universidad Nacional y tenemos la orquesta de Mar del Plata. Y listo. Ah, listo, ahí está. Y ahí arrancó. Primero el trabajo de arreglos, que fue un trabajo largo. Y se estrenó así, mirá, después te estoy hablando, que lo de piano se subió a Taringa en 2004. Esto se estrenó en 2011, Mar del Plata. El día que caemos al primer ensayo con el pianista, porque el pianista me lo llevo para todos lados, yo no. El director de allá de la orquesta me dice, acá tenemos un problemita porque hay un tema que se llama Masacre en el Puticlub. Y nosotros no podemos tocar música con un título semejante, me dice el tipo. Así arrancó. Mirá. Y pensaba Mario también, por ejemplo, viste que el rock... Ah, dale. Sí, sí, tengo el delay, por eso perdoname, seguí, seguí. Terminá. No, 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 simplemente te iba a rematar la anécdota, diciéndole que yo le dije, bueno, maestro, escúchelo, y después si no le gusta no lo tocamos, pero por el título no lo vamos a dejar afuera el tema. Y bueno, así fue, lo escuchó, le pareció que estaba bien y que era música digna para su performance y lo hizo. Pero, nada, fue muy gracioso. Te decía Mario, viste que el rock generalmente generó la estridencia, la distorsión, y uno sigo pensando y yendo para atrás, recuerda ya este ejemplo de bandas emblemáticas, ¿no? Haciendo formato sinfónico, pienso de afuera de Ipar, de aquí, bueno, el propio Charlie, que están trabajando también con su material, decías recién, Gustavo Cerati, Fito Páez también, por supuesto. Es muy difícil pasar a clave rock, mejor dicho, a clave sinfónica, canciones de rock, sobre todo una banda tan cruda como Los Redondos. Sí, 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 es difícil. Además, la sinfónica rock no hace, hay dos formas de hacer este tipo de shows. Uno, que es lo que hace la gran mayoría, que es poner una banda de cover, adelante, con guitarra, bajo, batería y vocalista, y atrás poner una serie de instrumentos académicos que hacen colchón de acordes, rellenan, están también para la foto, digamos, por decirlo de una manera no peyorativa, pero no tocan el material melódico y no prescinden de la tímbrica que tiene el rock. Entonces, eso no es tan difícil de hacer. Y la otra forma es prescindir por completo de todo lo que es eléctrico, no tener el vocalista, y tratar de reemplazar todo lo que suena en la banda de rock, ya sea Los Redondos o Charlie o lo que fuera, con los instrumentos académicos y punto. Es más, nosotros la mayoría de los temas del show no tienen la letra, no tienen el vocalista. Todo suena y se le permite al público ir imaginando, ir incorporando en un intérprete inconsciente lo que es la canción y la letra. Después, en poquitos temas que nosotros consideramos que son emblemáticos, ponemos un octeto vocal o ponemos un coro, para democratizar un poquito también la cuestión vocal, que no sea de un solista, sino que sea, digamos, metafóricamente de todos. ¿Cómo fuiste conformando el elenco, por ejemplo? Digamos que porque son muchos músicos, hablaste de un coro, y yo también que los he podido ver, hay una sesión, por supuesto, de cuerdas, digo, está el maestro que toca el piano, digo, ¿cómo fuiste armando el elenco? Porque es un elenco muy grande, por supuesto. Claro. Y mirá, como muchas cosas en la vida se dan por casualidad o por la circunstancia del momento, fue básicamente lo que me ofreció Darrichón en Mar del Plata, era quinteto de cuerdas, coro y piano. Lo que me ofreció él fue, digamos, mis primeras herramientas de trabajo, mi primer material disponible como para empezar a laburar. Entonces, ya cuando lo traje a Buenos Aires, después cuando lo traje para mi casa el proyecto, que lo hicimos en un principio de manera completamente autogestiva, en el Teatro IFT, ahí en el 11, continué con este formato porque ya tenía las partituras. Y inmediatamente después de esa situación, el grupo, o sea, la orquesta se consolidó socialmente también, nos hicimos amigos, a los pibes que vinieron a tocar les gustó, entonces ya me quedé con ese formato, está bueno, o sea, quinteto de cuerdas es un poco más que la clásica, que es cuarteto, piano, que te da un complemento espectacular, y bueno, y coro que realmente cuando suenan las voces y la orquesta llega como de corazón de la gente la canción, está bueno la incorporación del coro para momentos específicos, no para todo, como te decía, no para todo el show. Pero si yo quisiera ampliarlo, cambiarlo en lo orgánico instrumental, corro muchos riesgos, ¿viste? Porque nos llevamos muy bien, quizás por meter vientos o, no sé yo, flautas, trompetas, capaz que ya no sería siendo este mismo grupo, ni yo lo considero ya una banda. Entonces está bueno, está bueno quedarse así que rinde, digamos. Claro, claro. 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 Sí, pero, comprestando un poquito el armario, le quiero que tenés que tener vos como director. Yo conocía a una chelista que era amiga mía, y ella empezó a sondear contactos de músicos desconocidos de ella, y en principio era un rejunte, no se conocían entre sí. El violinista es el concertino de la orquesta del Congreso, el violista toca en la Filarmónica del Colón, el segundo violín también toca en la sinfónica, bueno, son como de orquestas muy renombradas del país, son muy buenos cada uno en lo que hace, el pianista es excelente pianista, y bueno, entonces el sonido responde a una calidad de intérpretes individuales que tiene cada uno de ellos que es indiscutible. Decía esto que digo, mientras te escuchaba hablar Mario, pensaba un poco el riesgo y el equilibrio que tenés que tener vos como director, para justamente, si es lo que tiene lo sinfónico, esto es la multiplicidad de instrumentos, texturas, y en cambio, generalmente puedo tener 4 o 5 instrumentos bien diferenciados, ¿no? ¿Cómo tal para que, hasta dónde podés extenderte con la capa sonora, diría, ¿no? Claro. Y ahí está la elaboración del arreglo, uno tiene que a veces dejar de lado las pretensiones artísticas, las personales, o las ideas que le puedan surgir, cuando hay una falta de respeto a la melodía y a la armonía del autor, digamos. El material original, yo no lo considero una estatua, ¿no? No lo considero como que es de bronce y no se puede moldear, pero hay que tratarlo con mucho respeto, y tratándolo con mucho respeto, uno incluso se puede animar a deformarlo al extremo, pero tiene que estar tratado con mucha pasión y con mucho amor para que la gente escuche que ahí hay un homenaje y no una cosa de pedantería, de querer pretender que lo que uno puede hacer sobre ese material es mejor que lo que ya estaba hecho. Claro. Qué bueno eso que decís, qué bueno, porque a veces por ahí, claro, se interpone también un poco, ¿no? La verdad, lo que uno quiere por tan bien y terminás desvirtuando un poco, tal vez el proyecto original, sobre todo de una banda tan querida y tan amada, ¿no? Sabacas a redondo para tantísima gente. También es eso. Es mentirar, que no es fácil, Mario. No, no, no es fácil para nada. Incluso nosotros tenemos momentos en el show en que alguna canción que es muy enérgica de los redondos, nosotros le bajamos un poco el clima, le hacemos un poco más melanco y la gente a veces se pone ansiosa, empiezan a aplaudir porque quieren la velocidad original, pero al ratito ya empiezan a querer escuchar y les empieza a gustar el sonido que escuchan, capaz con más lentitud, le va entrando la melodía de otra manera, entonces les termina gustando, pero a veces es difícil para el tradicionalista, el fanático acérrimo, escuchar una pequeña variación ya le conmociona, le conmociona la memoria y eso es completamente entendible. Claro. Hay una memoria emotiva sobre todo en los ricoteros, y yo pensaba, pensando y puntualmente diciendo al público, al principio sobre todo, Mario, ¿fue público de conciertos, público de escuchar a ver de qué venía esto o fue público primero rockero que se empezó a acercar también? ¿Se vieron las dos cosas? ¿Cómo se fue dando eso? Porque digo, sobre todo cuando empezaron con la noche. Sí. Mirá, yo te hablo desde que lo trajimos acá, a Buenos Aires, porque el público de Mar del Plata, yo no sé quién fue, no sé quién fue a vernos esa vez, porque el Teatro Auditorio de Mar del Plata tiene cerca de 1.500 butacas, creo, estaba por la mitad de la sala, es mucha gente para Mar del Plata eso, fuera de temporada, estábamos hablando de noviembre, y no tengo idea de qué estaba conformado el público, intuyo que era una mezcla, fanático, gente que en lugares como Mar del Plata aprovecha todos los eventos artísticos que se proponen, porque no hay mucha oferta en esa época del año, y después habría curiosos, qué sé yo, no sé. Bueno, pero desde que lo trajimos a Buenos Aires, en un principio, y como era todo autogestivo y todo muy económico, era la entrada a lo más barata que podíamos, en un teatro que no tenía mucha visibilidad, como es el Teatro IFTA, ahí en Bulón Surmé, entre Corrientes y San Luis, no sé cómo se llama esa calle, sí, Corrientes y San Luis creo que es, no, imposible, Corrientes y Lavalle, ahí está. era público de ricotero, era público que iba con las banderas, incluso había, se armaba quilombo en los palcos, me acuerdo, colgaban las banderas, y tenía que venir gente de seguridad a veces, porque estaban chupando, fumando arriba, y nada, bueno, viste que los teatros tienen su propia, su propio reglamento, a nosotros no nos molestaba para nada, pero bueno, y se escuchaba otra efervescencia, igual, y, bueno, ahí estuvimos varios años, hicimos dos o tres temporadas, y creo que ese primer público, digamos, de chicos, ricoteros, jóvenes, y fanáticos fue, fue aminorando, y hoy en día, creo que el público que nos visita, es mucho más mixturado, viene gente de todas las edades, vienen abuelos, con los nietos, los padres, que fueron a ver a los Redondo Racing, vienen con los hijos, y vienen los nuevos ricoteros, pero lamentablemente, como ahora es un producto, que está manejado por una productora, digamos, tiene muchísimos gastos de, que son inherentes a la producción del show, como la prensa, como todo, bueno, todo lo que implica eso, que es medio aburrido contar, quizás la entrada sí es un poquito más onerosa, y ya no está accesible para cierto target, pero sigue siendo un espectáculo económico, dentro de lo que es la oferta de la Ciudad de Buenos Aires, porque nosotros queremos mantenerlo así, no queremos aislarnos de la posibilidad de que venga a vernos toda la gente. Por supuesto, y también pensaba en eso, Mario, el hecho también de llevar un espectáculo como este, tan grande, tan gigantesco, en términos de personal, de músico, también por supuesto, de todo lo que implica los instrumentos y todo, a girar al interior, por ejemplo, todo tiene que tener, claro, es todo mucho más grande, mucho más pesado, y se hace mucho más oneroso, inevitablemente también. ¿Está también la idea de poder ir a visitar las provincias, Mario? Claro, mirá, nosotros somos 21 arriba del escenario, y no somos una banda de garage que ensaya todos los lunes, es distinto, los músicos sesionistas de música académica cobran por ensayo, cobran por función, es una manera que, digamos, no es para someter a discusión, porque es así desde toda la vida. Entonces, por cada show que se hace, hay que pagarle los ensayos previos a 21 personas, y el show en sí mismo, el honorario que tienen por el show. Así que, eso, sumado a la prensa, sumado a la pizza que hay que comer después del show, hace un numerito que, después, cuando lo dividís en la entrada, les subo un poquito el precio, comparado con cuando lo hacíamos en el lift, que yo me sentaba tres horas al Facebook a mandar propaganda spam, ¿viste? Pero así empecé. Y sí, hemos pensado ir a las provincias, y hemos ido, hemos ido al litoral, Misiones, Chaco, Corrientes, hemos ido a Neuquén, hemos estado en Mendoza, gracias a, a Igualdad Cultural, en la época de, del dos mil, cinco, mil, a ver, sí, dos mil, no, no, te estoy, me estoy confundiendo los años, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, estuvimos en Mendoza, gracias a Igualdad Cultural, que ese show quedó grabado, está, está registrado por, por Igualdad Cultural, y está muy lindo ese show en Mendoza, con la orquesta de Mendoza, y el coro de Mendoza. Y hemos ido, ¿a dónde más? Hemos ido a Córdoba, bueno, donde nos llamen estamos, incluso tuvimos uno de los festivales provinciales, viste, tipo fiesta de la Vendimia, fiesta del Nacional del Salave Cortado Fino, ese tipo de cosas, también nos llaman y vamos. Y cuesta, me imagino, en todos lados, una banda federal como Los Redondos, me imagino que también con ustedes, deben ser muy cálidos, muy lindos, en el interior. Sí, sí, la gente del interior es hermosa, es respetuosa, es este, y bueno, y tiene mucha onda, viste, vos sabés que el cordobés es un tipo con onda, en el litoral son súper respetuosos de la música, les encanta la música, entonces, escuchan con, con mucha atención, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo, la verdad que viajar a esos lugares, en Mendoza son muy apasionados, si mirás ese show grabado, la gente se para, está muy lindo. claro, agradeciendo mucho por este ratito, Mario Esteban, te hago las últimas, ya para, para ir, y dejándote libre, este viernes feriado, bueno, quería preguntarte también, Mario, por ejemplo, si habían pensado, si bien al comienzo de la charla, adelantaste que ya están empezando a pensar, otros artistas, ¿no? El propio Charlie, para empezar a versionar, y llevarlo también, a un formato sin, pensar en algún momento, meterte con el, con el arte solista, del indio, por ejemplo, también para, llevarlo al repertorio redondo. Bueno, mirá, nosotros, el, el espectáculo de Charlie, ya lo tenemos en, en el escenario, se llama, un concierto García, y está en, en el mismo teatro, pero, un mes sí, un mes no, hacemos un mes, un mes redondo, es un mes Charlie, y, le está yendo muy bien, a ese, a ese espectáculo, eh, es, muy delicado, hacemos, básicamente, hacemos Clicks Modernos, que es un disco de Charlie, que a mí me apasiona, y lo completamos con, bueno, con cualquier hit, del maestro, se puede completar, así que, y con respecto a la otra pregunta, yo, necesito primero hacer, hacer como carne, la, el material, lo tengo como que vivenciar, eh, mucho tiempo, para después poderlo arreglar, y, y bueno, el repertorio del indio solista, me agarró a mí ya, viste, con dos hijas, este, más reciente, viste, no tengo la, la misma disponibilidad auditiva, que tenía cuando era pibe, y escuchaba a los redondos, entonces, es como que me llega, de manera marginal, medio colateral, no tengo tiempo, de escucharlo con atención, con esa atención, que yo le ponía a los redondos, pero, pero es una deuda que tengo, es una deuda que tengo con eso, capaz que, en algún verano, viste, me lo cuelgo, de los auriculares, hasta que me, hasta que me quede, digamos, este, arraigado, y ahí sí te podría, te diría que podría pensar, en hacer un trabajo de arreglo, por ahora, este, necesito, analizarlo más. Y con respecto a la banda, yo sé que Rocambole, hay una manito ahí, con una vara, con una batuta, la dibujó Rocambole, que hacía los flyers, de un concierto redondo, si tenés idea, Mario, sabés, tenés un conocimiento acabado, real, si el indio, el resto de la banda, conoce, escuchó algo, de lo que ustedes hacen. Mirá, nosotros hemos tratado, de hacerle llegar, el material al indio, de diversas maneras, ya sea por links, ya sea por enviarle el disco, porque nosotros tenemos un, ya cuando la, cuando la, cuando el formato CD, estaba muriendo, llegamos a hacer un disco, que fue, lo último que se, lo último que hicimos, a nivel de registro, porque ya, estaba como empezando, a declinar el disco, pero bueno, se vendían los shows, y le hicimos llegar el disco, le hicimos llegar links, yo doy por hecho, que le llegó, porque eran contactos, muy directos, como el sonidista, por ejemplo, sí, y otros amigos, que viven ahí, cerca de, de su barrio, ahí en zona oeste, bueno, le hemos tratado de llegar, de hacer llegar el disco, en algún momento, estuvimos a punto, de hacer un show, con Sem y Dawi, con esa performance, que hacían ellos, no sé si la siguen haciendo, de pintura, y, y saxo, estuvimos a punto, también de hacer algo con ellos, ahí en, en el Teatro Auditorio, donde el Mar del Plata, también, pero justo cambió la gestión, de, de Scioli, cambió por, Vidal, y Vidal removió, todo el personal del Teatro, de Mar del Plata, y cambió al programador, y, esa, esa, ese proyecto, se, se murió, lamentablemente, así que, con ese dato, y con todo lo que mandamos, yo creo que saber, sabe, y, y, respuesta no hemos tenido, pero sí un silencio, que autoriza, me parece, porque ya después de, casi 20 años, me parece que el silencio, otorga. Aparte, bueno, un hecho, ¿no?, y un evento muy profesional, muy cuidado, digamos, de músicos de fuste, digamos, la verdad que me parece, que un producto alucinante, que me parece, que viene también a engananar un poco, y, difundiendo, desde, con otros códigos, con otro lenguaje, lo que es la obra ricotera. Y ahora sí, la última, Mario, agradecerte mucho de vuelta, por este rato, director musical, de un concierto redondo, docente, bueno, simplemente, nos queda que, nos cuentan viviendo la vuelta, un poco, también otra vez a moverse, en estos lados, por la ciudad de Buenos Aires, un teatro que, es bien conocido para ustedes, que lo han llenado, más de una vez, yo he estado ahí, también más de la oportunidad, acompañándolos, bueno, ¿cómo se van preparando, para una nueva jornada, de un concierto redondo? Bueno, esta es, esta es una fecha particular, tiene la característica, de que va a venir, la gente de la legislatura, de la ciudad de Buenos Aires, a entregarnos, un reconocimiento, por la labor cultural, en la ciudad, este, es un proyecto, de un, de un diputado, del frente de todos, que, nos sometió, a la consideración, de la legislatura, y fue votado, por unanimidad, así que, estamos muy contentos, de ese reconocimiento, que nos van a dar, este, en esta próxima fecha, de un concierto redondo, en el ND Teatro, así que, estamos, este, preparando, como siempre, el, el, la performance musical, y, este, pensando en registrar, un poco, la, la situación esta, de la entrega, del reconocimiento, porque, me parece que está bueno, este, guardarlo en la memoria, y, así que, probablemente, la fecha se filme, y, y bueno, todo aquel que vaya, creo que lo va, lo va a disfrutar mucho. Mario Esteban, director, arreglador, docente, muchísimas gracias, por esta comunicación, con la agencia Paco Brondo. Gracias, Mariano, estamos en contacto, avisa cuando quieras ir, tanto al show este, como al de Charlie, que te pasamos, unas invitaciones, y te mando un abrazo grande, gracias por la nota. Un fuerte abrazo para vos, y nos estamos viendo prontito. Gracias, Mario. Nos vemos. Chau. Gracias. Gracias.